Bienvenido Pastor Elvis Medina a este segmento de preguntas del Simposio de Derecho y Religión del Caribe, Libertad Religiosa y Dignidad Humana. Muchas gracias, para mí es una bendición estar con ustedes y compartir este escenario internacional y de manera particular caribeño. En este sentido quisiéramos conocer las expectativas que tiene usted sobre lo que sucederá al generador de la temática de libertad religiosa y dignidad humana durante estos días de Simposio. Yo entiendo que la propuesta lo que busca es el reconocimiento de esa religiosidad que es inédita al ser humano y que es la dignidad. La dignidad del ser humano implica el reconocimiento de todo lo que es, su religiosidad, su fe, sus valores. Yo entiendo que estamos buscando con este simposio ese reconocimiento y creo que lo estamos logrando. Creo que el Caribe avanza en esa dirección y frente a otras regiones del mundo estamos avanzando. El Caribe tiene particularidades que nos ayudan bastante y es que no hay una persecución constante de los cristianos o religiosos de manera general. O sea, el hecho de que tú confeses una religión no te implica una persecución. No son vinculantes. Hay lugares donde cuando tú confeses una religión eso implica una persecución. Aquí no se persigue a nadie en el Caribe, eso es lo que he entendido, en el compartir y esta convivencia nos ayuda a conocerlo más. O sea, yo creo que sí, yo creo que ese reconocimiento se está logrando, forzando a los estados a dar mayor reconocimiento y mayores facilidades. Es importante el reconocimiento. Y en ese mismo sentido, ¿cómo valora la unión de líderes religiosos y profesionales de distintas áreas conversando y debatiendo sobre estos temas? El diálogo es muy interesante porque vemos que estamos más cerca que lo distante y ahí creemos que estamos. estamos más cercanos, tenemos demasiados puntos convergentes, demasiadas razones, razones, es racional. El diálogo es un diálogo racional, no es un diálogo a lo loco, no es un diálogo que está desorbitado, es un diálogo muy racional, muy lineal, muy claro, muy intencional. Yo creo que son más las cosas que nos unen que las cosas que nos desunen. Hemos compartido aquí con muchos grupos religiosos distintos y de diferentes regiones, regiones y religiones distintas. Sin embargo, vemos la convergencia que existe sobre principios básicos y valores que implican la dignidad humana en el respeto y la tolerancia hacia esa dignidad humana. Excelente, pues muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estos breves momentos en este marco del Simpósito de Derecho y Libertad Religiosa. Bueno, un placer para mí. Bendiciones.